bienvenidos una vez más en este segmento de cacería de emprendedores ahora decidimos trasladarnos al distrito de nueva concepción porque descubrimos un lugar pues que está por sobre la longitudinal que se llama casa palets vinimos siempre en familia y pues bueno vamos a conocer qué más tiene este lugar es que me acompañan para poder identificar conocer y degustar porque creo yo pues que también se ven platillos locales o bueno vamos más bien a descubrir porque es primera vez que venimos así que vamos a ver qué hay así que me acompañan un poco más Estamos aquí en Casa Palette Y fíjense que bonito como se apoyan entre emprendimientos Porque este cuadro que está acá Está hecho por un pintor de Nueva Concepción El nombre es Ricardo Palacios Bueno hasta parece el contacto Fue hecho en el 2020 Y está el precio pues del cuadro Que bonito que entre emprendedores se apoyen Y también está la cerveza Cadejo Que es originaria pues de La Laguna Entonces entre emprendimientos pues se van apoyando Y muy bonito lugar Espacios abiertos, espacios de jardines Al aire libre Para que ustedes disfruten en familia O me imagino también pues reuniones De compañeros de trabajo Y pues allá está el mesero Vamos a ver cuál es el menú que se ofrece Para conocer un poco más del lugar De los horarios Y todos aquellos servicios que tienen Así que continuamos Viendo en esta cacería de emprendedores ¡Gracias! 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 Bueno, acá está en Casa Palets El menú del restaurante Miren, le voy a dar las redes sociales Para que ustedes lo puedan buscar Desde cualquier parte que vengan De alrededor del mundo Y vengan al distrito de Nueva Concepción Está, miren En Instagram Arroba La Casa Palets En Facebook La Casa Palets Correo electrónico Por si ustedes quieren hacer Una reserva especial La Casa Palets Arroba GMAI.com Y desde luego Su Whatsapp 77, 56, 85, 69 Y bueno Dentro del menú Hay una variedad de ensaladas ¡Mmm! Delicioso Especialidades de la casa Como por ejemplo Churrascos, lomitos, pollos Tenemos mariscos Parrilladas Cenas Para aquí la abuelita PH Porque a ella le encantan Que los frijolitos Los platanitos ¿Verdad niña? A ver si Adicionales también Tenemos Sandwichitos Hamburguesas Papas Para el pequeño PH Postres Hay especialidades Del domingo La tradicional Y deliciosa Sopa de gallina Con sus combos Las bebidas frías Bebidas calientes Cervezas Licores Y vinos Desde luego Escriba usted Y haga su reserva Si usted quiere Y si no Pues los horarios Están de martes A domingo Con horarios especiales Para que usted pueda Venir O contáctese Por si usted quiere Algo especial En específico O celebrar algún tipo De cumpleaños También O algún tipo De festejo También lo puede hacer Así que Es parte de la información En esta cacería De emprendedores De emprendedores De emprendedores De emprendedores De emprendedores Bueno es así como una vez más En esta cacería de emprendedores Vamos y conocemos Lugares que tenemos Y debemos de apoyar Así que por favor Les pido siempre Que compartan estos videos Apoyemos a nuestros emprendedores Y cordialmente invitados Para que ustedes Vengan al distrito De Nueva Concepción De Chalate Centro Y disfruten Así como lo hacemos nosotros Apoyando a los emprendedores Y desde luego Nuevamente por favor Su apoyo Compartiendo Y suscríbanse Para que también Ustedes sean Parte de este equipo PH Me despido Acá en Casa Palets ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!